Sale desde el casto hasta la puerta. Hasta la largadera sale. ¡Aquí está! ¡Que la caja te pone en sol! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya está! A ti también! ¡Pero qué pierda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Pues va a ser pieza! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Estás ahí? ¡Si! ¡Así! ¡Aquí está! ¡Ese es el uno! ¡Ese es el uno! ¡Ese es el uno! ¡Ese es ese uno! ¡Aquí está! Gracias. 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 ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Esta es tuya! ¡Chul, York, Freddova, Guatemala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al grupo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, sale! ¡Bien! ¡Luz! ¡Bien! ¡Luz! ¡Si! 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 ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es el canal! ¡Bien! ¡Hebeces el canal! ¡Con el canal! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Pumpe la boca! ¡Pumpe la boca! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡André! ¡Aquí, ¡André! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Tribué aquí akey, no lo siento! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos, Fernando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Fernando! ¡Adiós! ¡Adiós!